Las cosas de mi querer se puesen a parte Aún con tu negra traición voy a perdonarte Por un respeto al amor te nació en mi pecho No voy a llorar frente a ti bajo el mismo techo Que iba a pensar que tú sería quien iba a matar Aquel sentimiento que hasta con el viento me mandaba acariciar Hay cosas que yo no sé, cómo pueden suceder Me duele su infamia, más sé que me muero si ya no te vuelvo a ver Que iba a pensar que tú sería quien iba a matar Aquel sentimiento que hasta con el viento me mandaba acariciar Hay cosas que yo no sé, cómo pueden suceder Me duele su infamia, más sé que me muero si ya no te vuelvo a ver